El surfista salvadoreño Amado de Jesús Alvarado logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 luego de su participación en el Surf Cities Award Lumber Surfing Championship que se llevó a cabo en el Sunsal. Con esta clasificación, Alvarado se une a Jocelyn Alaví y Cindy Portillo para representar a El Salvador en la justa Panamericana. Henry Pérez Chafoya, técnico deportivo de la Oficina Departamental del Indes en La Libertad y exjugador de la Primera División de Fútbol de El Salvador, realizará un videoanálisis del derbi catalán entre el Español y el Barcelona en el Estadio Cornella del Prat, partido que podría convertir al equipo azulgrana en campeón de la Liga Española o asegurar que los periquitos permanezcan en la Primera División. Cojute se convirtió anoche en el último clasificado a las semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga Mayor de Baloncesto Copativo Sport tras vencer del local 78-67 a Metapan BC y ganar la Serie 3-2. En la siguiente fase, que comienza mañana a las 7.30 de la noche, los de Cojute enfrentarán a San Salvador BC, mientras que Santa Tecla se medirá contra Quezaltepeque. La selecta de Fútbol Playa de El Salvador, beneficiaria de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, cayó 5-2 ante Estados Unidos en la fase de semifinal del Campeonato de Beach Soccer de CONCACAF que se realiza en Naso Bahamas, por lo que no logró clasificar a la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2023. Los nacionales buscarán la medalla de bronce enfrentando a México. El Estadio Barra de Santiago en Aguachapán fue el escenario ideal para disfrutar este sábado la jornada 7 del grupo A masculino de la Liga de Fútbol Playa Copastel 2023. Los ganadores de la jornada fueron Barra Siega, Apulo y Lopango Costa del Sol y Barra de Santiago. Las acciones de la Liga continúan mañana a partir de las 8 de la mañana y recuerda que puedes disfrutar de las emociones de este torneo a través de la señal de Canal 10, las redes sociales del INDES y Diario El Salvador. Hoy inició la jornada 16 del torneo Apertura 2023 Copatigua Sports de la Liga Nacional de Fútbol. Cabañas empató a 2 con Santa Ana Municipal en el Polideportivo de Senzuntepeque, Santa Tecla ganó 2-1 al San Vicente FC en el Estadio Chilama de la Libertad y Morazán empató 2-2 con la paz en el Correcaminos. INDES, construyendo el camino.